El Partido Popular de Chiclana ha manifestado que no está de acuerdo con la realización de las pruebas de peatonalización de la Alameda del Río, que está llevando a cabo el Gobierno de PSOE y Izquierda Unida, y ha exigido su paralización inmediata. En la línea de lo que opinan, según el PP, los negocios del entorno y diferentes colectivos comerciales y autónomos de Chiclana, la formación popular considera que no es el momento, tras un año de pérdidas en los negocios de la localidad, por la pandemia, pasarles de nuevo factura. Según los datos que maneja el Partido Popular, en la primera jornada de peatonalización, se ha notado una bajada notable de ventas en los establecimientos del centro. Arsensión Ita ha apuntado que con esta medida del Gobierno local, si los vehículos tienen que ir hasta cerca de Urbisur para poder acceder al centro, es más fácil ir a San Fernando que al centro de Chiclana. La formación popular ha aclarado que están de acuerdo en que hay que reactivar esa zona, pero no cortando el tráfico cuando actualmente no hay nada. Si se quiere hacer un proyecto de ciudad amable, han recordado que en 2015 presentaron un proyecto con Ernesto Marín como alcalde para hacer una travesía urbana agradable al paseo, para el disfrute de las familias y, posteriormente, se hizo otro proyecto más en 2019 para revitalizar aquella zona. ¡Gracias!